One Trick Pony. Pony de un solo truco. OTP. Durante muchos años en la creación de contenido he hablado constantemente del que ser OTP es la clave para subir elo. Hoy no solamente quiero hablar de eso, quiero comprobarlo, quiero ver si es una realidad. Ser OTP durante todo el tiempo que ha existido League of Legends ha sido uno de los grandes parámetros para volverte mejor y para escalar rápido dentro del ladder. ¿Por qué? Porque habiendo 160 y pico campeones, si solo te dedicas a uno, es obvio que tus habilidades, tu concentración, tus mecánicas se van a basar en ese solo campeón y van a lograr que suba celo de manera maravillosa. Esto ha ido cambiando con las épocas. Si bien por allá del 2020 cuando yo empecé mi carrera como youtuber, formalmente hablando, era mucho más sencillo agarrar un solo personaje y meter una runa impresionante, hoy en día las cosas han cambiado un poco. El tema de los baneos, el tema de cómo se mueve el meta tan agresivamente, el tema de que de repente un pique está tan absurdamente roto que no jugarlo es una troleada, como puede ser Maokai o puede ser Kaizen en sus momentos, me explico, hoy en día propiamente campeones tan dominantes como Nocturna en la jungla o incluso Garen en los celos bajos pueden ser la opción más relevante para subir elo. ¿Pero qué pasa cuando un loco decide, cree y necesita subir elo? Bueno, que es ahí cuando cualquiera puede agarrar cualquier personaje y subir elo rápidamente. Los OTPs normalmente son personas que están malitas de la cabeza porque, y lo digo de una manera amigable y lo digo de una manera bonita, porque realmente tienen un nivel de compromiso aberrante. Tenemos ejemplos muy famosos como pueden ser Kesha, OTP Nunu, como puede ser el OTP Asir, Pezuña Cabra, puede ser el ex OTP Mordekaiser, Manute. Ha habido muchos OTPs a lo largo de la época, que muchos se me están yendo de la cabeza, pero muchos OTPs a lo largo del tiempo que han logrado destacar muchísimo y volverse estrellas, no solamente de la creación de contenido, sino estrellas en el ladder. Gente que propiamente como Ani Bot, Box Box cuando era OTP Riven, el Gangplank OTP este que se me acaba de olvidar su nombre, ¿Sabes? Carezapo siendo Trollistar, ¿Sabes? Todos estos chicos que se dedican a un solo campeón y con ese campeón escalan a las ligas más altas. Esto ha ido cambiando un poco con las épocas y ya cada vez es más raro ver OTPs en ligas de Challenger, porque suelen estancarse en Master, porque o les campean las colas, o el meta no los favorece, etc, etc. Pero, pero, volviendo a la premisa principal, ¿ser OTP es la clave para subir elo? ¿Volverte OTP de un campeón es la clave para subir elo? Bueno, hoy me cansé de que mi contenido fuera teórico, así que vamos a hacer un cambio brutal. Este es el inicio de la saga de un día uno, bueno, este va a ser el día cero, realmente, siendo OTP hasta llegar a Challenger. Como muchos saben, yo nunca he tocado el elo de Challenger, porque mis manitas de cheto no me han dado para más. Siempre me he quedado en el elo de Master, siendo un main soporte bastante malo, con un macro excelente, pero unas manos que dan vergüenza ajena. Pero, bajo mis premisas y creencias, creo que todos son capaces de subir elo con la suficiente motivación, por decirlo de alguna manera. Es por eso que he preparado varias cosas para hacer este reto lo más épico posible. Primero que nada, yo lo voy a hacer. Voy a demostrar si realmente ser OTP es la clave para subir elo, y vamos a utilizar una cuenta, primero que nada, que no sea la mía, que no tenga un elo pre-registrado. Bueno, en teoría sí es mía, pero es una cuenta que tiene mucho sin usar. De hecho, esta cuenta está en NA, ¿vale? Para subirle tantito la dificultad al pedo. Esta cuenta se encuentra en NA y la vamos a utilizar a partir de hoy. Y además de todo eso, no voy a subir usando mi posición principal, porque eso sería smurfear. Así que, hay que ponernos una traba más. Vamos a volver a utilizar mis pinches videos para decidir eso. Según mis tier lists, los mejores campeones para carrear son estos de aquí, siendo los más fedeados, si van fed, si van por delante, etc, etc, etc. Ahora, de todos estos, en mi otra tier list de mejores campeones para hacer OTP, hay algunas coincidencias. Entonces, también quisiera escoger un campeón que pudiera cumplir muchos roles. Esto para no tener que verme en la necesidad de usar otro campeón si me autofilean. Es por eso que creo que la mejor opción para este reto es el señor Zaylas. Zaylas es un campeón que se puede jugar de medio, de top, de jungla e incluso de soporte, cubriendo 3, 4 de las 5 posiciones posibles. También, otra opción que les voy a dejar, porque esto lo van a escoger ustedes, en el directo del moradito, que lo vamos a estar haciendo. En cuanto estás viendo este video, ya empecé el directo, no te preocupes. Vamos a estar eligiendo. Otra opción es Pantheon, porque Pantheon también se puede jugar como soporte, jungla, medio y top, siendo una opción un poco más aburrida y con más riesgo, porque tiene un muy mal juego tardío, pero un excelente early. Las dos opciones que tenemos hasta el momento, Pantheon y Zaylas. Zaylas siendo realmente la opción más divertida para ver. También me gustaría agregar como opción Camille. Camille se puede utilizar como top principalmente, pero también se llega a jugar de jungla, de medio y de soporte, con peores resultados, pero yo creo que algo podemos sacar de ahí. Y además, tenemos alguna que otra opción, porque podemos agregar a Diana, podemos agregar incluso a Kha'Zix, pero dejémoslo simple. Vamos a agregar un comodín más que sería Tristana. Tristana que se puede usar de top, medio y carry. Incluso podremos rememorar algunos con una Tristana soporte. Utilizando todo esto, una cuenta literalmente viejísima, que no se ha utilizado, que no tiene elo, creo que tiene elo de bronce o plato, una cosa así, punto uno. Un servidor diferente al mío, donde no puede entender cómo, bueno, si sé hablar inglés, pues, pero ustedes me entienden, o sea, no me van a flamear en mi idioma. Y veamos cuántos días me tardo en demostrar que 0TP es la clave para subir elo. O es una de las claves, o si realmente es una clave, si sigue siendo válido. Porque durante mucho tiempo, honestamente, mi contenido ha sido full teórico. Pero, bueno, tengo un poco de ganas de que hoy en día se vuelva práctico. Eso es un contenido que van a ver de ahora en adelante. El camino del OTP hasta Challenger. El objetivo es Challenger, ¿vale? El objetivo no me quiero poner como objetivo máster, que seguramente tampoco llega a máster, pero vamos a intentarlo. Porque quiero ver si realmente algunos de los consejos, tanto las tier lists, como propiamente el consejo del 0TP, funcionarán. Vamos a ver qué tal funciona eso. Pues, volviendo al tema de los OTPs, los OTPs durante muchos años han sido personajes legendarios en el ámbito de League of Legends. Y son una gran parte y merecen un gran respeto de parte de la comunidad. Porque gracias a ello, incluso, se han conocido y se han encontrado cosas diferentes. Mecánicas de campeones, easter eggs de campeones, etc, etc, etc. Así que voy a empezar este camino a ver qué tal nos va, a ver si realmente es cierto. Y a ver si realmente ser OTP es la clave para subir elo. Recuerda que un OTP no puede ser mediocre. Voy a buscar tener el mejor farmeo, los mejores KDAs y ganar la mayoría de las partidas. También hay partidas que vamos a perder. Eso no pasa nada, es parte del juego. En League of Legends solo existen dos opciones. O ganas o pierdes y a veces te tocará perder. Vamos a ver qué tal funciona. Ya se lo saben, tienen cuatro opciones para elegir. En el apartado de comunidad del canal estará la primera encuesta. Y también en el directo estaremos eligiendo qué es lo que va a pasar. Vamos a ver cómo nos va. Estoy muy emocionado de este nuevo contenido un poco más práctico y no tan solamente teórico. Vamos a ver qué tal funciona. Y espero verlos por allá y que me acompañen en este viaje que seguramente va a ocasionar que pierda mi estabilidad emocional. Porque yo y en League of Legends últimamente tenemos una relación un poquito amor-odio. Estoy emocionado, así que ya lo saben. Camille, Silas, Pantheon o Tristana. Son las cuatro opciones. Ustedes la eligen. Ustedes eligen cuál va a ser el campeón. Que nosotros nos volveremos OTPs en Enea. Y intentaremos escalar hasta Challenger. Yo soy Mercy. Te quiero mucho. Te quiero ver triunfar. Y nos vemos en el siguiente video. Bye, bye.